Nunca pensé en decirlo pero me está gustando Lo que vivimos a mí me está amarrando Ni tan amigo, ni tan lejano Tú y yo estamos en el punto exacto Pa' saltar al precipicio sin miedo a nadie Que me rescate y desperta en tu cama con tus besitos Por las mañanas te luce mi camisa guía, ma Yo quiero que tú seas mía Quiero que tú seas mía Ay, yo quiero, bebé, que tú seas mía Quiero que tú seas mía Ay, yo quiero, mi baby, que tú seas mía Yo quiero que tú seas mía Y que tú haces mí al oficial Yo soy tu hielo oficial Espero que tú no vayas traen los problemas Pero es que ando enfermo y tú eres mi remedio Espero que esta bella quiera que tenemos a pa' siempre Aunque nos hagas la marea, voy a meterlo Adentro bien profundo de ti, no me pierdo Comernos y después querernos Empezamos atrás pa'lante porque somos hermos Ay, tú y yo lo imaginamos como delangueto Yo quiero que tú seas mía Quiero que tú seas mía Ay, yo quiero, bebé, que tú seas mía Quiero que tú seas mía Ay, yo quiero, mi baby, volverte mía Quiero que tú seas mía Papacito